Mi historia es muy diferente a la de RK, porque una cosa es decirle a tu mamá y a tu papá, como no, voy a ser cantante. Y otra cosa es, no voy a hacer videos para internet. En esa época, en esa época era como, videos para internet. Y pues tu abriga, si le mostrabas que era, y era la gente rompiéndose un huevo en la cabeza, echándose un balde de agua, y era como, a ver hijo, a ver, espérate, espérate, espérate. Quiero un chisme, quiero un chisme, quiero un chisme de cuál ha sido la peor experiencia que han tenido saliendo con alguien. La peor experiencia. No tienes que decir nombre, puedes poner lanza al chisme. Bienvenidos a nuestro estudio rosado. Solo somos dos amigas. Haciendo lo que mejor sabemos hacer. ¡Chismear! Hola mis amores, ¿cómo están? Por acá, bienvenidos a un episodio más de Gossip in Pink, Power Baila Movie. Claro que sí. Bueno, siento que ya notaron cosas distintas hoy. Uno, ¿dónde está Carol? ¿Dónde está la señora Pai de Lime? ¿Dónde está? Se perdió. No, mi gente, hoy pasaron cositas. Carol se enfermó de la nada, pobre, espero que esté bien. Y lo segundo es que el patopollo se quedó cuidando a Carol. Claro que sí. Sí, y como pudieron notarlo, estamos en un sitio diferente. No estamos en nuestro cuartico rosado. No. Pero estamos en un estudio rosado que está bello, mira. Yo me siento como en casa, la verdad. Yo también, la verdad. Y hoy tenemos dos invitados especiales. Muy especiales. Y bueno, mi gente, sin más que decirles, le damos la bienvenida a Mario Ruiz y a RK. Cuéntenos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro podcast. ¿Cómo se están sintiendo? Muy bien, la verdad que un placer, agradecidos de estar aquí, compartiendo con ustedes. Apoyando a la familia de la movie. La movie, la casa, la movie, la casa. Gracias a la movie que estamos aquí. Yo los conocí a ustedes rumbeando en la movie, que hay que acotar, claro que sí. No me voy a comenzar así. No me conocí a ti, pero a Mario sé que te conocí un día. Seguro estábamos borrachos los dos. Y no todos acordamos. Yo no salgo, por eso no me los encontré, chicos. Ay, qué mentirosa. Sí, ¿verdad? Yo soy muy tranquila. ¿Qué lugares les gusta frecuentar en Miami para la fiesta? Para la fiesta. The Corner Club. Sí. De Corner Club. Obviamente. Un saludo para todos mis panas. Claro, que sí. Tu candela. Tu candela. Tu candela. Tu candela. Tu candela, la vaina se pone candela. Buenísimo. Y Rosario, obviamente. Pero es que siento que tu candela ya es como cuando uno ya quiere... El after. El after. Es como cuando ya estás medio borracho y es como que qué vamos a hacer ahora. Tu candela. Tu candela. Nos fuimos para allá. En realidad. Cuando está buscando fiesta. Aunque yo ya no llego a ese punto. Ya no llego a ese punto. Pero me han contado. El J.I. Leven. El J.I. Leven. La competencia no. El J.I. Leven. El J.I. Leven no está pautando hoy. No, no, pero... No se menciona más ese lugar aquí. Es que son cosas diferentes. Yo solamente fui una vez. Y quedé un poquito traumada, la verdad. ¿Por qué? Pero estás hablando de tu candela. No, de Eleven. Yo nunca he ido. Yo necesito que me lleven a Eleven. Yo nunca he ido. Nunca he ido. Pues mira. Oye, es una experiencia. En 20, que no eres chino. En 20. Mira, a las 11 se podríamos estar. De viviendo la hora me preocupé. A las 11 se podríamos estar yendo a... Sí, imagínate tú. Este podcast podría terminar en Eleven. Podría escalarse. Me gusta. Exacto. ¿Tú crees que tienes que ir temprano? Sí, pero... Mira, un tablo de un tabla a la mano. Ok, ya. Vale. Y que cuando hay una fiesta no importa. Exacto. Miren, el programa de nosotros se trata de que se distraigan, que hablen, que fluyan, que chismemos, que nos echen cosas cool. Porque se llama chismes... Enrosado. Bueno, chismes.com. Bueno, no, nuestro podcast se llama Gossip in Pink. Porque en verdad queríamos que no como que se identificara por una sola cosa, sino porque vamos a hablar muchas cosas. Y todo lo, ¿sabes? Lo disminuimos. No sé cómo se puede decirlo. Lo desmenuzan. Englobamos. Englobamos. En chismes, en chismes en un sitio rosado porque somos tres niñas. Exacto. Entonces como que... ¿Y la tercera? ¿Cómo? ¿Está enferma? Ah, ¿se enfermó? Sí, se enfermó. Justo. O listo. Antes de venir. Sí, literalmente. Un saludo para Karo, Sharap. Sí. Miren, y cuéntenme un poco sobre ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Háblennos, cuéntenos. Presténtense hacia nuestro público. Exacto. Pues bueno, mi nombre es Sebastián, más conocido en el mundo bajo. ¡Ah! Como RK. Este, RK significa Rhymes King, Rey de Rimas. Y pues desde Chamaquitos estoy ahí pedaleando. Pues yo fui finalista del primer Factor X en Colombia cuando tenía 10 años. Entonces como que ese fue el inicio de mi carrera. Desde muy chiquito empecé y estaba muy proyectado que lo que quería hacer era música y cantar. Y pues conecté con la gente, con el público, pim, pam, prum. Me di cuenta que era lo que amaba, que era mi sueño. Y con el tiempo pues ya fui evolucionando dentro del proceso y ha sido un proceso muy bonito. ¡Qué cool! Lo de Factor X. O sea que tú sientes que... Lo de Factor X hasta... Hasta mañana. Eso está súper cool. Eso está muy cool. Mire, y sientes que tu carrera como tal empezó gracias a eso, a Factor X. Pues yo incluso desde antes ya había hecho como que mi mamá me llevó a hacer comerciales, cosas en el colegio. A mí me invitaban como a hacer las listadas de banderas, que eran como los actos artísticos del colegio. Yo siempre estaba como cantando las obras de teatro y así. Entonces como que siempre me gustó todo lo relacionado con el arte. Y mi mamá desde chiquito vio que me gustaba. Entonces como que me apoyó, pero cuando salió Factor X pues yo tenía 10 años, imagínate eso. Estaba chiquitísimo. Estuviste en novelas también, ¿verdad? Sí, sí. Sí, películas. Novelas, películas. Fue buena investigación. Muy buena investigación. Todo tipo de contenido. Algo de milagros. Todo tipo de contenido. Ah, ¿viste? Muy dura. Y el paseo 2. Y el paseo 2. Es una película que fue la última que hice de actuación. Lo que sucede es que ya en un punto, ya tenía 15 años, 16 casi. Y grabé el paseo 2, que fue una película como protagonista con John Leguizamo, Karen Martínez, La esposa de Juanes. Mi hermana fue María Gabriela de Faría, que justo es de Venezuela. Ay, mamá. Ya hizo mi hermana la peli. Y fue súper chimba la experiencia tan. Pero como que en ese momento yo ya cantaba, yo hacía música y yo sabía que tenía como que enfocarme en algo porque pues me estaban pasando cosas chimbas también en la actuación, pero realmente mi pasión era la música. Entonces yo dije, no, yo tengo que ponerme pues para algo. Justo te iba a preguntar que cómo te iniciaste también en la música, pero ya no dices que desde chiquito. O sea, eso venía en ti y en tu sangre. Sí, yo creo que sí. Hay gente que nace con eso, hay gente que en el proceso pues también lo va encontrando, pero yo siento que yo desde chiquito como que tenía esa pasión por la música. Incluso mi hermano mayor pues fue como el que me mostró la música, a pesar de que fueron las primeras raíces. Me gustaba rapear desde chiquito y como escribía canciones de lo que pensaba en ese momento que eran, no sé, animales y escribía canciones de animales. Pero con el tiempo ya fue como desarrollando el proceso. ¿Nos vas a rapear en algún momento? Sí, nos vas a rapear. Lo vamos a poner a rapear ahí en el podcast. ¿Vas a cerrar el podcast rapeando? ¿Viste? El presupuesto no. La MUI, la MUI, ¿qué pasó ahí? Bueno, Mario, cuéntanos un poquito de ti ahora. Bueno, ¿qué les cuento? Yo me llamo Mario. Conocido en el bajo mundo como Mario Ruiz. Pero honestamente la gente me dice Mario desde que entré a redes sociales. O sea, yo me llamo Mario Andrés. En toda mi familia siempre me decían Andrés, Andresito, pero apenas entré al mundo de las redes sociales la gente me empezó a llamar Mario. Mario. Yo soy creador de contenido digital hace como 10 años, 11 años. O sea, fui a esos primeros youtubers que iniciaron en Latinoamérica, VineStar también, luego la onda de Instagram, Facebook. Entonces como que uno ha ido evolucionando con todas estas aplicaciones, pero siempre he sido parte como de la creación del contenido digital. Como que he estado presente. Se podría decir que soy como pionero en Latinoamérica. O sea, yo vengo de la época donde el tema de las redes sociales nadie cobraba, o sea, no se trataba de fama, ni de números, ni nada, sino era algo totalmente diferente. Era como amor al arte. Exacto. Entonces yo vengo como desde por allá. Era un hobby. Un hobby, literal. Y como yo tengo esa duda demasiado, porque siento que las personas que iniciaron en el mundo de las redes sociales, como que, ¿de dónde sacaron esa iniciativa? Porque hoy en día es como que más fácil que cualquier persona entre, porque está TikTok, ¿sabes? Está como esa moda de que todo el mundo quiere hacer contenido. Es como el desempleo. O sea, ¿qué te inspiró a que, bueno, nadie hace esto, pero yo quiero hacer, ¿sabes? Agarrar una cámara y decir, ¡ay, qué infam! No, y editar. No, lo que pasa es que este tema también es parkour, y es muy de los más duros. Entonces esa fue la conexión con las redes, ¿cierto? Sí, como que yo practicaba de un deporte, parkour, no sé qué, y como que ahí empecé en el mundo de la edición. Ok. Tenía como mi grupito de parkour y yo como que me grababa con ellos. Qué cool. Entonces yo editaba. Y cuando entré al mundo digital es muy chistoso porque yo era muy tímido. O sea, yo en el colegio era re tío. O sea, yo no le hablaba a una chica ni siendo cierto. Era nerdo. Oh, por diario. Tenía como ese grupito de los nerdos ahí como que que hacía deporte y como que bien raro. Cuando entró a internet, pues, ahorita es como más casual porque todo el mundo lo hace. En esa época como que verte y escucharte y todo era muy diferente. Total. Pero nada, como que fue un hobby. O sea, como que yo siempre he sido muy amiguero. Entonces siento que era lo mismo. O sea, como que estar con mis amigos, pero grabarlo y subirlo a internet. ¿Y dejaste el deporte por eso? Lo dejé porque me caí. Me caí un puente peatonal. Me partí el radio, el cubito. Tengo tornillos, todo. Wow. Literal. Eso fue lo que me hizo creador de contenido. O sea, porque mi sueño era volar por el mundo literal, saltando en todas partes. Trabajar con marcas como Red Bull, que en esa época pues aún como que apoyan a los deportistas de alto rendimiento. Es super cool. Ese era mi sueño. Ahí fue donde te quedaste como pues en incapacidad. ¿Y como que agarraste una cámara o algo? O sea, como que yo me caigo. Se me acaba el sueño, literal. Como que empiezo a buscar trabajo, pero yo nunca había tenido trabajo, no tenía experiencia laboral, entonces no me daban trabajo en ningún lugar. Y por cosas de la vida, conozco a esta gente de redes sociales. Necesitaban un editor. Pues yo era un editor duro, muy duro porque era un editor muy bueno. Y nada, así entré. O sea, como que todo pasó por algo. Pero te vi ahorita que al último estás en MasterChef, ahora eres chef. Ajá, ahora soy chef. Ahora tú eres chef. Imagínate. ¿No nos trajiste comida? Pues mira, el suerito. El suerito. Con otros podcast, hacemos un podcast preparando algo de comer. ¿Cuál ha sido tu mejor plato? ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido tu mejor plato? La idea está increíble. Mi mejor plato. Mira, yo me considero bueno con los postres. Ok. Me considero bueno con los postres. De hecho, yo entro a MasterChef porque el año pasado a mí me invitaron a un programa de HBO Max que se llama Bake Off Celebrity, es de puros postres. Y yo como que, pues, bueno, decidí entrar a este reality y llegué a la final. Pero quiero decirles que yo nunca había hecho ni un huevo, o sea, nada. Ni un huevo, ni un... Nada. Ese es mi lugar, yo puedo empezar ahí. Nada. Yo puedo empezar ahí. Entonces, literal, me fue bien con los postres. Este año me invitan a MasterChef y digo como, bueno, pues, una experiencia más, como que me empezó a gustar el mundo de la cocina y ahí terminé metido. Qué increíble. ¿Y qué tal ha sido hasta ahora esa experiencia de MasterChef? Porque yo, chamo, eso se ve como que medio intenso, ¿no? Es complicado. Es intenso. Es muy complicado. Literal. Pero, pero, fíjate que cuando estás aprendiendo algo nuevo como que también te diviertes, también conoces gente nueva, entonces, como que... Yo siempre había tenido curiosidad de que se sentía a estar en un reality show como literalmente participando. Claro. Entonces, dije como, bueno, o sea, había pasado pandemia también ya en su totalidad, por decir así. Entonces, como que decidí darle nuevas oportunidades a mi vida. No, y la adrenalina. Literal. Algo de, ¿sabes? De ganar. Literal. La adrenalina de ganar. Yo soy muy competitivo. Eso es bueno. Y... Sí. ¿Y lo haces individual? Claro, individual. O sea, MasterChef hay retos en equipo. ¿Nadie te ayuda? Retos individuales, retos de a dos, de a tres, de a cuatro. ¿Nadie te ayuda? Qué cool. Nadie te ayuda. Mira, y una... Yo pierdo, ya yo perdí. Yo voy a ir que pierdo de primera. ¿A qué edad sientes que lograron como que entrar así bien de a fondo en el mundo de las redes sociales más que todo? Como que... ¿Qué edad? ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía... Pues yo desde chiquito también usé redes sociales, la verdad. Como que las creé y ahí las tenía, pero realmente cuando las entendí... High five no cuenta. High five no cuenta. High five. High five. ¿Tú viste en high five? Yo tuve high five, yo tuve my space, yo tuve messenger. o sea, ¿se acuerdan de messenger? Como uno chateaba en messenger con los zumbidos. ¡Wow! El zumbido. Como así, inmemorable. Eso debería existir hoy en día. Sí. O el ping de Blackberry. Ajá. Me envía ping. Mira, el ping era lo máximo. El ping cuando ponías que estabas... Sí. Tengo que confesar algo gracioso. Cuando él dijo high five, me acordé del programa de niños que era high five, pensé que era eso y me emocioné. Y yo, oh, por dios. ¿No tuvieron my space ustedes? Claro. No, yo no. No, yo no tuve my space. Chamo, yo creo que sí. Yo llegué a messenger. Bueno, nada. Yo también. Yo siento que el trip con las redes, bueno, desde muy chiquito como que sí las usé, las usé, las creé, pero realmente cuando las empecé a entender fue cuando los conocí a mis amigos. O sea, Mario lo conozco hace casi 10 años, como 9 años. Y cuando lo conocí, pues ellos ya estaban como empezando en el mundo de las redes, pero literal estaba creciendo como el boom de los youtubers, de la gente como de redes en internet full. Y yo hacía música, o sea, yo nunca blogueé ni hacía nada de eso. Yo creo que hacía la música y también había hecho un par de cosas de actuación como les conté. Entonces, como que ellos me decían en un tema de conversación cuando los conocí me decían como, bro, ¿y cómo es la vuelta con la música? Y yo, no, parce, pues la verdad es muy chimba, pero la música es una carrera también de inversión, de un proceso que no es fácil, y dedicación. Yo igual soy súper constante desde niño, súper perseverante y como que siento que eso es lo que me ha ayudado a lograr tantas cosas, pero también fui como que honesto en decirles que era, se necesitaba realmente pues para que tu proyecto también surgiera mucho, tener una inversión, un capital. Y ellos me decían como, bro, pero para eso están las redes, o sea, me decían Sebas y Mario, que para eso estaban las redes y mi otro amigo Paisa, porque yo conocía a ellos por Paisa. Entonces, yo les decía como que no entendía las redes, y yo, pues bro, yo tengo redes, pero cuando ellos realmente me explicaron cómo es que se usaban las redes, cómo tú vas creando una comunidad, cómo a diario tienes que publicar un contenido para ellos y como que empiecen a conocerte un poquito más también de tu parte. Sí, a ti como persona, exacto. Yo siento que para la música hay que ser demasiado creativo, porque es que cómo se les ocurren esas letras, yo creo que yo no podría, la verdad. No, tú sí puedes. Bueno, tú sí podría, pero es que... Eso es un don que tiene, Aunque hoy en día, o sea, yo no soy artista musical, pero pues yo siento que hoy en día es más fácil hacer música que antes, porque casi todas las canciones son parecidas, o sea, las canciones de reggaetón tienen diferente ritmo, pero la letra casi siempre, o sea, o alguien pega la palabra bichota, o alguien pega la palabra no sé qué, y son como referencias que también los artistas tienen para pegarlo en sus temas, ¿sabes? Sí, hay artistas como todo, o sea, hay artistas que hacen eso, hay más herramientas, es como todo en la vida, hay gente que prefiere, es como todo en la vida, hay gente que prefiere irse por la fase, que es como lo que hacen todos, y también están las personas que les gusta proponer, y como estás hablando justamente de que hay artistas que son creativos, yo siento que eso es lo más cool, cuando tú tienes algo que proponer, y no sé, mostrar algo un poquito distinto, es donde realmente conectas. ¿Ustedes sienten que se identifican más? Porque yo no sé mucho de esto, pero como cantantes o como compositores, o ambos, porque sé que está... Yo no canto de compositores, yo soy Mario Rubén, yo soy Mario Luis, pero yo vi una canción tuya por ahí, por ahí, pero... Lo que sucede es que... ¡Ajá! La tenés conmigo, pero se pasa mucho. Ah, ok. Y también es duro como en el tema, en Colombia, cuando no mucha gente lo hacía, él empezó haciendo también parodias, entonces como que había canciones oficiales donde él es muy chistoso, entonces como que le cambiaba la letra a las canciones para ponerlas chistosas, y pues le hacía chimba de videos, y los grababa chismas. Ajá, hacía parodias musicales, son las que más views tienen en mi canal de YouTube, y una vez hice una parodia de Creepy Cush, de Bad Bunny. ¿Quién fue la que más... Con esa parodia me nominaron a los MTV Miau en la Ciudad de México, toda una locura, y gané ese día. ¡A period! Gané, entonces como que, bueno, ese día, eso fue en el estadio Azteca, miles de personas, literal, lleno. Una locura, canté la parodia ese día, o sea, el estadio cantando la parodia, o sea, la parodia en Facebook tiene como 70 millones, o sea, se fue lejos, lejos, lejos. Y en ese momento yo dije como, brother, yo qué hago haciendo parodias musicales, yo debería hacer mi propia música. Ok. Entonces como que, empecé a buscar, empecé a buscar, y literalmente, la primer compañía que se me acercó fue Rock Nation, o sea, que es como JC, o sea, de la hermana de JC, ahí estaban gente re dura. Ok. Y en Colombia no había ningún artista musical firmado con Rock Nation, entonces como que yo iba a ser el primer artista firmado. Firmado. Qué todo. Pero pues nada, esta gente me la quería reclavar con el contrato. Las cosas como eso. Me la querían reclavar. Entonces no, yo ya venía construyendo una carrera también, había hecho muchas cosas en televisión, en redes sociales, bueno, había actuado también, entonces como que, no la vendí, porque sentía que la estaba era vendiendo, si se la daba a una disquera, entonces nada, después se acercaron como otras compañías, una de ellas como que me hizo firmar, me hizo grabar cuatro o cinco canciones, ellos se encargaron de todo, me pusieron productores re duros, en Medellín, o sea, literal. ¿Y salieron? Es un talento culto que si tiene el pana, le gusta la música también, Fuli también es, le gusta, desde chamaquito le gusta el rock, entonces sabe tocar la batería, pero literal la sala. Bueno, por eso fue que no me lancé, entonces bueno, como que, siento que tenía una buena oportunidad porque sonaba bien aparte, pero como que yo escuchando las músicas, las canciones, las músicas, yo escuchando las canciones, como que yo no me había identificado en un escenario cantando esos temas, porque a mí me encanta el rock. ¿Y qué temas eran? No, era como trap, como trap con reggaetón, trapton, era como, yo le puse trapton en esa época, era algo diferente, era diferente, pero como que, no sé, o sea, me encanta el reggaetón, pero no sé si mi sueño es estar en un escenario cantando reggaetón. Claro, quizás no era lo que te, lo que te llenaba totalmente. Exacto, y ya que dices que eso no es tu sueño, cuál, si sería el sueño de Mario Ruiz, como que cuéntanos. Mi sueño, este, pues a mí me gustan mucho los negocios desde antes de entrar al mundo de las redes sociales, entonces, mi sueño es, por ahí en cinco años, tener muchas empresas, que no solo se traten de redes sociales, sino hacer de todo un poco, puede ser algo realtor, que renta, o sea, como diferentes empresas de lo que te gusta. ¿Te gustan negocios? Ya, empresario. Es mi sueño, es mi sueño, como que es un empresario. Yo siento que hoy en día eso funciona muchísimo, como que, me gusta la gente que sabes que se enfoca también en hacer negocios, porque a veces, si tú le dices a alguien como que, ay, ¿qué quieres hacer tú? y tú le dices, no, bueno, yo quiero hacer negocios, es como que, ají, no tienes una carrera, como que sabes, porque no estudiaste, o cosas así, y es como que, mi amor, tú puedes triunfar en la vida también con un negocio, yo siento que cada persona, sabes, tiene como que un don diferente, hay gente que no sepa los negocios, gente que no sepa ser doctor, y tan, 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 por ejemplo, yo, o sea, yo cuando salí del colegio, incluso desde el colegio ya hacía cosas como de la actuación y eso, pero, realmente mi mamá me dijo, bueno, termina el colegio y ya, puedes ponerte a hacer lo que quieras, y yo termine el colegio y ya, ya estaba workando en el chamaquito desde el día 7, ya sabemos de ustedes quienes son, lo que hacen, y todo eso, y súper cool, ahora vamos a hablar de amigos, amigos, de su amistad, ajá, aquí, vamos a la pregunta, cool, sabes, esta amistad, esta amistad, esta amistad, tiene cosas, tiene chismes, ¿cómo se conocieron? exacto, ajá, ¿cómo se conocieron? pues bueno, hay una aplicación, que se llama Grindr, que se llama Grindr, que marica, y que Tinder, como Tinder pues, como Tinder, ok, la gente sabe Grindr, se dieron sus likes, nos conocimos por medio de un amigo, cosas de la vida literal, este, yo estaba viendo la ciudad de México, me regreso a Colombia, y justo el día, o el día después que regreso a Colombia, un amigo de Medellín, que se llama Paisa Vlogs, que también es un creador de contenido así durísimo, nos presenta, y desde ahí conectamos durísimo con este hermano, o sea, como que teníamos muchas cosas en común, muchas, y nada, se nos volvimos amigos, desde el primer día, desde el primer minuto, desde el primer minuto, fue como que, parce, nos cagamos de la risa y ya nos caímos súper bien, de hecho, recuerdo que desde ese día que nos conocimos, durante mucho tiempo, nos veíamos todos los días, o sea, yo tenía como 18 años, no tenía donde dormir, así empezó a la mejor amiga, ¿te acuerdas que la mamá lo sacó? No, yo vivía con mi familia, pero es que, no, eso es mentira, marica, les chiste todo eso, este man es un humor negro, es story time, ¿de por qué te sacaron de la casa? sarcástico.com, no, te estoy contando, cuando nos conocemos, empezamos a parchar literalmente a diario, y pues literal, sí, era que yo, yo tenía mi casa, pero yo me parchaba mucho con ellos, porque además ellos acaban de sacar un apartamento, solos, o sea, ellos estaban viviendo solos, y eran con Sebas, sacaron un apartamento, y todos los días, pues como que creábamos contenidos, hacíamos como parches, salíamos, y pues así fue como creciendo la amistad, nos volvieron muy buenos amigos, y ya ahí, empezaron a llegar cosas increíbles, salían mucho, o sea, crecimos en el tiempo también, salían mucho de Roma, imagínate 18 años, estamos viviendo, hemos tenido, hemos ido a festivales, por eso, quiero escuchar las mejores borracheras, juntos, ajá, cuénten sus experiencias locas, porque ustedes tienen cara de que nos quedan bastantes, sí, exacto, ¿cuál cuentas son? pues hay muchos, es que, bueno, las mejores, la que tú digas, esta estuvo loca, o sea, esta estuvo, el día de la orgía, el día de la orgía, ¿qué? no, mira, vamos a cortar, nos fuimos, este, Las Vegas, no, yo digo que, es que hemos ido a muchos festivales, de verdad, han sido muchas cosas, o sea, como nos gusta mucho el mundo de la industria, de la música, y eso, entonces, somos fanáticos de Queco H, de Que Ultra, hemos ido a Tomorrowland también, EDC, Vegas, yo creo que es de los mejores, EDC y Las Vegas pasamos increíble, de verdad, si era una experiencia loca, porque teníamos, como, yo acabo de cumplir 21 años, entonces, me estaba haciendo legal, sacando tu, tú allí por todos lados, Mario me lleva dos años, entonces, parcenada, vivimos la película, pues, de Las Vegas, yo iba por primera vez ahí, y él ya había venido un año anterior, creo, y el caso es que, Mario me dice como, bro, esto es como el Disney de adultos, vas a ver los escenarios más cabrones, tan, 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 yo llego y, yo no lo podía creer, la pasamos increíble, y lo más loco, es como que viví, una de mis primeras experiencias en Las Vegas, por ejemplo, yo recuerdo que el bus que nos fuimos, nada más el trayecto de ida, era como, como 3 mil dólares, y el de vuelta también, o sea, y éramos un grupo de, éramos hartos, pero pues, como que yo dije, wow, que eso está loco, ¿de dónde estoy? por primera vez también, entonces fue como una experiencia chimba, qué divertido, hablando de amigos, este, nosotros tenemos un grupo de amigos, que son Los Caballeros, no sé si alguna vez han escuchado, éramos así, el team más cabrón de las redes sociales, literal, ¿ya, ¿lo teníamos o lo tienen? Lo tenemos todavía, lo tenemos, pero ya no es público, solo que ya no es público, en ese momento fue, antes nació como algo público, éramos mitad colombianos, mitad mexicanos, de entre ellos están, este, Juan Pazurita, Mario Autista, Sebas Villalos, este, Cristiana Costa, que también no sé si lo conocen, este, Juca, bueno, un montón de gente, súper chévere, éramos muy panas, esta, esta, esta amistad nació, porque éramos, amigos, amigos literal, o sea, primero nada, nada de redes sociales, sino que la gente le gustaba mucho vernos juntos, entonces como que, cuando nos partimos, marchábamos, se explotaban las redes de todos, entonces, parce, nos dimos cuenta que, que cuando estábamos juntos, a la gente le gustaba mucho, claro, había contenido, como que, éramos nosotros, fue muy orgánico, como creció la amistad, y nos gustaba parchar, entonces empezamos a decir, pues parce, grabemos como, nuestro, o sea, algunas cosas de cuando estamos juntos, y se iba, pues, ya se imaginaba, eso está increíble, porque estaban haciendo lo que a todos les gustaba, pero en amistad, entonces, imagino que fue lo máximo, por ejemplo, en el grupo hay cantantes, actores, abogados, hay gente que no hace, pues, no tiene que ver como con el mundo del entretenimiento, pero con todos ellos, íbamos a Isilas Vegas, y todos tenemos un tatuaje, todos tenemos un tatuaje, se tatuaron, somos 18, a ver, quiero verlo, quiero verlo, el mío está acá, un caballero, qué, pero es grande, yo me lo hice como a los 18 años, yo estaba esperando ver un tatuaje chiquipico, de amistad, yo este, me hice este de amistad, de verdad, si está grandecito, y más como en ese momento, no sé, fue como uno de mis primeros tatuajes, yo diría, que loco, yo no tengo, yo no tengo ni un tatuaje, ni uno, yo hace un año, podría haber dicho eso, pero ya tengo todo el brazo, dirían que ya estoy tatuado yo, un poquito, de hecho, lo que más comenten, en este podcast, debería ser lo que tienes que tatuar, sí, me gusta, bueno gente, ayúdenme, yo quería una lunita chiquita, arepa, una arepa, no, es colombiana, es venezolana, bolívar, bolívar, me paro, re duro, no mentira, yo siento que, es una unión de las, de Venezuela y Colombia, cuando era la Gran Colombia, no, entonces, pues a la final, pero quien liberó Colombia, el Fabio Simón Bolívar, de Venezuela, claro que sé, pero quien la descubrió, Cristóbal Colón, pero quien la libertó, querían libertad o no, baby, exactamente, si no eres libre, no puedes hacer nada, así que, me encanta, mire, este, que tal fue, como que, la reacción de su familia, sobre todo, sus madres, si les puedo preguntar, como que, en cuanto a las redes sociales, como que, los apoyaron, una decepción, no, imagínate, yo creo que, decepcionada, o sea, es que, en mi caso, digamos, yo recién salgo de la escuela, mi mamá, lo primero que me dice, es bueno, busqué trabajo, porque se iba a cumplir 18 años, y no sé qué, y pues mis papás, eran súper mayores de edad, no eran pensionados, o sea, como que, tenía que llevar, o ayudas, o ayudas, sí, ajá, y que, ¿qué vas a traer a la mesa? Literal, y estudiar, o sea, tenía que hacer algo en mi vida, entonces, como que, ¿qué estudias? Yo no estudié, tú estudiaste algo. No, yo no estudié, o sea, estudié el colegio, y ya me puse para la vuelta, pero, en cuanto a mi experiencia, en mi caso, mi mamá siempre, mi mamá siempre supo, como yo les conté, que es de niño, mi mamá siempre estuvo, como apoyándome full, en todo lo que yo hacía, como, literal, en la música, o sea, cuando yo hice la fila de Factor X, mi mamá me acompañó a hacer la fila, y pues yo era, obviamente tenía 10 años, pero, fue la mujer que más estuvo ahí conmigo, en todo el proceso, este, entonces yo siento que mi mamá, sí me ha apoyado siempre, pero pues, ella es rectora, rectora de un colegio, y dueña de un colegio, entonces, como que también me metió la presión, en cuanto a estudiar, como que me dijo, bueno, ¿y qué es lo que vas a estudiar? ¿Qué es lo que te gusta? Es de chiquito, me dijo, y yo, pues a mí me gustaba un poquito, Nunca la escuchaste, a mí me gustaba el cine y televisión, dirección del cine y televisión, como que cuando ya estaba muy cerquita, a 11, para salir del colegio, yo dije, que voy a estudiar, porque en verdad, sí me va a tocar estudiar ahí, pero después dije, pero yo siento que yo, en verdad, la puedo romper, pues con lo que yo haga, o sea, quiero enfocarme ya en eso, y fue lo que hice, y ya mi mamá me apoyó, rapidito, también empecé, como a tener resultados, entonces, pues, ya la familia me apoyó. Es que en realidad, lo que uno hace, quizás no te da un título, pero si lo estudias como para, sabes, siempre lo estudias, algo de música tuviste que haber estudiado, para llegar a donde estás, igual que tú, con las redes editando, y todo eso, no tienes la universidad de la vida, exacto, exacto, no tienes un papel, cualquier cosa te lo imprimimos, y te lo enmarcamos, y ahí tienes el título, yo la verdad, estoy en la universidad de la calle, es que realmente, esta generación es muy empírica, o sea, no es como antes que, a ti no te daban trabajo, si no llegabas con un cartón de una universidad, exactamente, o sea, es como casarse, exacto, mire, que no se necesita, hoy en día hay un cartón, como para llegar a ser alguien, exacto, grande en la vida, como que simplemente, si tú tienes aspiraciones, si tienes disciplinas, si tienes determinación, pues parce, ya, pero si, entonces si te apoyaron tus familiares, o no mucho, al principio, no, mi mamá siempre me ha apoyado, en lo que fuera, pero pues, mi historia es muy diferente a la ARK, porque pues una cosa es decirle a tu mamá, y a tu papá, como no, voy a ser cantante, y otra cosa es, no voy a hacer videos para internet, en esa época, claro, en esa época era como, videos para internet, y pues su aburrida si le mostrabas que era, y era la gente rompiéndose un huevo en la cabeza, echándose un balde agua, y le diera como, a ver hijo, a ver, espérate, 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 no es lo que quiero, pero pues nada, mi mamá me apoyó desde el principio, literal, mi papá también, no, toda mi familia, shut up, shut up para nuestras mamás, ay que bella, y como que, siempre, mi mamá ha estado presente desde mi primer video, shut out, literal, entonces como que, después de eso, seguimos creando más contenido con ella, y nada, super activa, siempre me ha apoyado en todo, o sea ya, literalmente, cuando inicié en el mundo de las redes sociales, como que saqué una tarjeta de crédito, para comprarme mi primer computador, y que me pudiera grabar todo, como que se le gustó todo, que bella, no se lo he pagado, pero bueno, pero cuapo, la intención es, es lo que cuenta, no se lo he pagado, miren, escúchame algo, ya hablamos de, como son ustedes en el amor, como es Mario, y como es RK en el amor, como les ha ido, como les ha ido junto conmigo, yo estoy enamorado de la plata, yo estoy enamorado de la vida, yo la verdad también, estoy muy enamorado de la vida, yo estoy enamorado de la salud, yo también, no, el amor, el amor es muy bonito, yo creo que, el amor ha sido, una experiencia también bonita, en mi caso, mi experiencia ha sido, ¿hay pañuelos? super, hay pañuelos, ay que malo, no, la verdad ha sido, una chimba experiencia, a mi me gusta, yo soy muy de, querer a la gente, que se gana, a la gente, yo quiero a mis amigos, marica el amor, están con tu familia, el amor con tus amigos, el amor obviamente, con tus padres, miren, nunca han tenido un problema, así por alguna, o sea, ya que son amigos, o sea, que son mejores amigos, pero deja más, es la pregunta, pero es que ya entendí la pregunta, te voy nervioso, te voy nervioso, nunca más, nunca más, nunca les ha gustado, así que, no que han tenido problemas, pero quizás la misma chica, sabes, que hayas dicho, como que mira, chamos, no, que nos haría gustado, la misma chica, o sea, sí, pero cuando tú me cuentas, yo ya estoy con ella, no, de verdad, nunca, a nosotros nos ha gustado, si la misma chica, no, bueno, no sé, sabes, eso pasa a veces, no, mira, a lo mejor, es que aparte, nos gustan chicas muy diferentes, sí, oye buenísimo, porque no tienen el mismo, sí, muy diferentes, aunque pues obviamente, hemos llegado a sitios, donde sabemos que pedo, y como que ambos vemos, obviamente hicimos ok, pero, pero sabemos que pedo, la forma de resolver, la forma de resolver, es un chin pum papas, piedra papel tiraseis en Colombia, perdón, es padón, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no, pues no, la verdad, creo que por lo que nos gustan, muy diferentes, muy diferentes, ok, ¿cuál es tu tipo, y cuál es tu tipo, a ver, cuéntennos, mi tipo, yo no tengo tipo, la verdad, yo siento que, a mí, últimamente, o sea, antes cuando chiquito, si yo decía como, uff, las rubias me gustan, y eso, pero yo empecé a crecer, y yo me di cuenta, que a mí me gustan las mujeres, o sea, los rubios, a mí me gustan, las mujeres, o sea, en verdad, siento que, siempre y cuando, haya una conexión, que sea una mujer proyectada, que no sé, que me genere, esa atracción, que tenga plata, que tenga carro, que me parezca interesante, sí, ya, o sea, no es como que tiene que ser, un prototipo físico, pues, puede ser una morenita muy guapa, puede ser una pelinoguita muy bella, puede ser una monita hermosa, ok, así pienso yo, pero no sé, la mía, si tiene que tener sí o sí carro, ok, carro, eso es necesario, pero puede ser cualquiera, ¿sabes? yo iba a decir, a él le gusta ser el passenger princess, sí, sí, no, que a mí me gusta, no sé, como que yo conecto solo con la persona, o sea, obviamente, el físico atrae mucho, pero, pero, o sea, yo me he enamorado de pelirrojas, pelirrubias, este, altas, morenas, bajas, con carro, sin carro, y como que, en el proceso, sigue con el carro, esto cree que es mentira, pero, él lo está metiendo sin culpa, o sea, está diciendo, el carro es necesario, no, yo siempre tengo carro, pero, 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 pero si, no sé, yo como que me enamoro, es de la conexión, ¿sabes? este, no soy así, de enamorarme en Instagram, no sé, de una, no, como de la conexión personal, ¿qué son cosas que no aceptarían de una chama, por ejemplo, una muchacha, que les guste, como que mira, estas son cosas que yo cero acepto, si alguien me gusta, yo nunca tendré una novia, yo nunca tendré una novia, que haya sido novia de un amigo mío, brutal, o que haya tenido cuento, así sea cuento, total, 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 hay códigos también, en cuanto a la amistad, y pues, no sé, eso uno lo entiende, hay gente que, sí, son códigos, ¿cómo hay? la cosa más tonta, por la cual ha dejado de salir con alguien, que hayas dicho, en el que haya hizo esto, me gustaba burda, pero hizo esto, y, sí, pues sí, yo creo que eso, como que, no, que estar con una, pues, no sé, como con alguien que también le guste, con alguien que también le guste, como que, siempre estar, parcharse, como con, o sea, que tú la ves aquí, no sé, hoy salió con eso, y después la ves en otro lugar, sí, como que me gusta parcharse con todo el mundo, bueno, estoy diciendo, claro que lo estoy diciendo, que me perdí y volví a responder, perdón, no, pues, ¿cómo fue? No, como que con una mujer que le guste, que le guste parchar con todo el mundo, pues, o sea, como que estar en todos los parches, con todos los males, no sé, suave, o sea, que tú la invites hoy que esté aquí, y después la ves al día siguiente, que esté con tus amigos, y no esté ahí, pues, no, con mis amigos, con otro mal, o sea, reñerísimo, eso me da molesta fuerte, claro, porque es que imagínate, si hoy estás conmigo, y mañana con otro, mi amor, tú eres de la calle, y dentro del proceso sé que hace ese tipo de cosas, pues, chao, pues, ajá, quiero un chisme, quiero un chisme, quiero un chisme de cuál ha sido, o sea, la peor experiencia que han tenido saliendo con alguien, la peor experiencia, no tienes que decir nombre, puedes ponerla, lanza el chisme, cuéntala, 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 que lo cuente, que lo cuente, estoy pensando, estoy pensando, él se la sabe, él la puede decir, eres como tu vocecita, sabes, como lo maligno que tienes al lado, yo casi no le cuento nada, del amor a mis amigos, ¿en serio? ¿y por qué? no sé, soy muy reservado con esos temas, oye, me gusta, te ha sufrido mucho, te ha sufrido mucho, no sé, como que no, me pasa algo y le digo, una, es que no les cuento, porque cuando estoy como olvidando a alguien, prefiero nunca hablar de esa persona, entonces, como que, si la estoy olvidando, llegar a hablar con un amigo de esa persona, es como que, no lo voy a olvidar, oye, que maduro, y como sueltas, y como sueltas, yo necesito decirlo, ¿cómo sueltas? o sea, como sueltas, necesito decirlo, sacarlo de mí, pues, no lo puedo tener ahí, que atrapaba, y que no oiga a nadie, yo, la verdad, yo sí tengo, pues, amigos selectivos, con quien hablo, ese tipo de cosas, la verdad, pero a mí sí me gusta, como pues, poder hablar, yo lo he hablado con Mario, procesos también, o sea, como que, cuando me gusta a alguien, o cuando justamente estoy, terminando una relación, algo así, yo siento que mientras sea alguien, que tú sabes que uno no te va a echar la calle, como que está súper bien contarle tus cosas, porque también es como una manera de desahogarte, claro, sería bueno pagar un psicólogo, pero si no tienes para el psicólogo, mi amor, pues habla con tu amigo, sí, obvio, totalmente, bueno, mire, vamos a empezar un segmento nuevo, sí, vamos a hacer algo divertido, porque estamos en un nuevo lugar, ¿verdad? Claro, claro, y están ustedes que son nuevos también en el podcast, claro que sí, si quieren que vuelva a venir, ustedes tienen que comentar abajo, ¿ok? Claro que sí, quien quiere parte dos, ¿cómo fue que dijiste? Haciendo comida, claro que sí, haciendo comida, postre, haga un postre, lo que sea, podemos inventarnos una arepa, además podemos hacerlo un día así en una cocina, podemos buscar un estudio de una cocina, una arepa colombiana, y mientras Mario cocina, nosotros te damos, ¿sabes? fuerza de voluntad, te decimos, dale Mario, tú puedes, y tú cocinas, pues la idea es que cocinemos juntos, a mí siempre se me da mucha la sal, pero por eso te digo, que una arepita, una arepita, ahí vamos, una reina pepiada, oye, la reina pepiada es de Venezuela, ¿hasta ahí? ¿dónde la arepa? ¿sí, verdad? ¿la reina pepiada es de Venezuela? No, la arepa, la arepa es de la Gran Colombia, no, y aquí pasamos mal, terminamos mal ya, pero por qué, yo digo siempre, que gente decían ustedes, ¿dónde es la arepa de Venezuela o de Colombia? Pues bien, yo digo que la arepa, hay arepa venezolana y arepa colombiana, mira, exacto, la arepa de ellos, parece como arepa pelada, ¿no te parece? No sé, uy, es funny, que nunca me he, ¿nunca he probado la arepa pelada? Es buenísima, tienen que probarla, pero, ustedes hacen más que todo, como una arepa pelada rara, o sea, no es una arepa, bueno, en Medellín, como que, si la hacen sencillita, como que así, medio crocantica, dura, y le pones huevito encima, o sea, hay muchas preparaciones también, pero también esta arepa de queso, que es como rellena de queso, también esta arepa de choclo, que es como choclo, si saben, es deliciosa, es una cachapa, pero sin queso de mano, pero es deliciosa, o sea, pero tú también la puedes hacer con queso, y con jamón, yo prefiero la cachapa, la cachapa y la arepa de choclo, me voy con la cachapa, ¿cómo conociste la cachapa? cuéntame, Budare, Budare, amamos a Budare, amamos a Budare, shout out para Budare, chucho, la verdad, nosotros, desde que llegamos a Miami, hace como también, ocho años, una cosa así, Budare fue uno de los lugares, que encontramos como, de comida venezolana, que justamente lo encontramos, después de la fiesta, en esa época, y como que, yo me acuerdo que fue una amiga, que nos llevó allá, que creo que ya es venezolana, y nos llevó y dijo como, hey vamos a comer, que hasta ahora lo único que está abierto, y es rico, es Budare, y fuimos y desde ahí, wow, amé el lugar, amé las preparaciones, y desde ahí en verdad, me la muevé la cachapa también, siempre que voy pido como, cachapita con carnecita molida aparte, o a veces con pernil adentro, o sea, que rico ya, que rico, los pepitos también son muy ricos, será que se ha abierto ahorita, ay verdad, deberíamos ir después de aquí, nos vamos para Budare, Halloween, nos vamos para Budare, vamos para Budare, claro que sí, miren, vamos a jugar, coger, cazar y matar, no, por favor, ok, si vale, déjate llevar, tranquilo y nosotras nerviosa, te va a gustar, te va a gustar, tu fresas que yo con crema, mi hermano, eso no me la sabía, es para ambos, es para ambos, empiezo yo, empiezo yo, coger, cazar o matar, Sebastián Villalobos, no, pero espérate, Juanpa Zurita, tienes que responder a Juro, y J Balvin, te lo pusimos fácil ahí, está fácil, es de amistad, o sea, es una suposición, vamos a cambiar a J Balvin, también por el Mario Bautista, me dijiste que se llama, ajá, Mario Bautista, vamos a cambiarlo, te afiliarlo, con más ahorita, pero los dos tenemos que responder, los dos tienen que responder, los dos, están weón o no, ¿qué tal es? comienza, no, yo tengo el de RK, yo tengo el de RK, bueno, si quieres el de RK, yo tengo el de RK, yo tengo el tuyo, yo te puedo decir el tuyo, bueno, díganlo así entonces, yo digo el tuyo, y tú dices el mío, yo digo el tuyo, y tú dices el mío, yo digo el mío, ok, uy no, está difícil, no marica, mira, él se casa con Villalobos, ok, por toda la vida, bueno, de hecho ya están casados, ok, es mi mejor amigo, le das un beso, un beso, es coger, cazar, y matar, a coger, a quien te coges, este, a Juanpa o a Mario, uy marica, no, yo creo que tú te coges a Juanpa, tú te coges a Juanpa, y a Mario, lo matas, porque es competencia, pero Mario es mi bro, pero la competencia, hay que ir eliminando la competencia del mapa, es un buen, coger, cazar y matar, ajá, y el de él, el de Mario, yo voy a decir el de Mario, está breve, ay no sé bro, niño, no sé, no quiero decir nada, pero bueno, yo creo que tú, te casas con Juanpa, sí, sí, ya estamos casados, sí, ya estamos casados, y que fueron roomies, y el anillo, el anillo para cuando, ok, tenemos el anillo hecho, ok, ok, pero para que este debiste, no, es que los hombres, si te casas con Juanpa, te coges a, a quien te coges negro, no sé, pues mira, no sé, no vale, pero ustedes están terribles, no sé a quien te coges, weón, es que no sé quién te, no quieres muy mi amigo, y que me conozcas hace 10 años, y que no, bueno, yo creo que, es que yo creo que, cuando cogerías, te cogerías, es que no sé a quien mata, está heavy, y a quien mata, o sea, estoy pensando a quien mata, para poder decir a quien se coge, matas a quien, será, no, a Mario, o a quien se maten, entre ellos dos, y el que se mate primero, me cojo, al que mate al otro, oh, buena esa, pero no, y en este caso, yo creo que Sebas mata a Mario, Sebas mata a Mario ahí, o sea, se coge a Sebas, se coge a Sebas y matas a Mario, se coge a Sebas y después lo mata, exacto, literal, ok, la otra, eh, Maffe Méndez, no, no, Lele Pond, no, y Greicy, ay, bueno, primero, las tres son, 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 pareja de panas, o sea, de hermanos míos, ok, no, pero esto es un juego, esto es hipotético, igual no hay códigos, exacto, acá no hay códigos, exacto, bueno, sí, yo creo que yo, en mi caso, bro, es que en mi caso, también está difícil, porque, sí, todas son todas, sin pareja, de amigas, de nosotros, no, no, todas son parejas, de amigas, de nosotros, verdad, una me debe, no, ay, coño, a esa la matas, no, yo creo que, marica, poquita, está difícil, mira, yo me caso, con mafe, mira, yo me casaría, con Greicy, ok, porque, my gay repana mío, y pues, compartimos, y baila increíble, imagínate que tengas a esa mujer, todo el día bailándote en la casa, coño, ¿sabes? yo ya sé, yo ya sé que voy a hacer también, yo ya sé, me casaría con Greicy, este, yo sé cuál, me cogería mafe, ok, duro, durísimo, ok, oh, oh, por Dios, oh, wow, ella es mi vecina, literalmente, ella es mi vecina, el piso de abajo, en Bogotá, yo piso duro, y ella, escucha, es como mi hermana, literal, cuando ella dice que está poniendo, muy duro la música, ya le pegamos una escoba, buenísimo, pero nunca soy, este, yo creo que yo, y mataría, bueno, igual ella ya vio su primer millón, y todo, en mi caso, yo creo que también, me casaría con Greicy, por Mike, porque se la cuidaría, obviamente, se la cuidaría, a Lele, no sé qué pasa con Lele, no sabemos qué pasa con Lele, es que Lele, ella podría morir feliz, yo creo que yo, yo siempre, ella podría morir feliz, ya se casó, ya se casó, ya, ya, pero le falta el hijo, ya conoce a Justin Bieber, miren, haría lo mismo que Mario, y lo mismo, ok, buenísimo, me cogería a Mafe, y mataría, ya tuvo sus millones, a mí, quería Lele, que también, la, la, si no, yo amable, esto es un jueguito, esto es un jueguito, ¿ok? Jueguito, dale, dale, me toca a mí, me toca a mí, ok, creo que este es más fácil, porque no sé qué, bueno, no sé, bueno, no sé, Shakira, pero es de polémica, ¿sabes? Ajá, ok, coger, casar o matar con Shakira, Karol, Karol G, y Tini, 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 bueno, yo, mira, te lo voy a responder ya, me caso con, 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 con Shakira, me cojo a Karol, muchas veces, me cojo a Karol, y, 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 y mato a, a Tini, no, no porque no me parezca increíble, sino porque, porque Colombia en la casa, pero Tini, tú sabes, nunca lo vayas a seguir, no mentira, eh, yo me casaría con Karol G, me casaría con Karol G, pues está más joven, no tiene hijos, entonces, ok, en realidad, estuvo buena, esa estuvo buena, no tiene hijos, esa estuvo buena, esa estuvo buena, eh, podríamos construir un mundo, juntos, Karol, ya sabes, ¿te acogerías a Shak, solamente una vez? eh, me acogería a Shak, si, ¿quién es Shak? Shakira O'Neil, ah, jajaja, eh, y, mataría a Tini, coño, porque matan a Tini, Tini me parece increíble, Tini también me parece increíble, te lo juro, pero, que bella es, a mí también parece increíble, o me acogería a Tini y luego la mataría, bueno, no se puede, no se puede, no se puede, no se leen así, mi amor, el poder quiere hacer las dos cosas, no se puede, María Andrés, qué locura, bueno, mire, terminamos el segmento de coger, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, y lo hicimos fácil, ¿sabes?, para que se relajaran, para que tuvieran un momento ahí, para ver a quién mataban, esto es un juego de verdad, tómenselo personal, gente, miren cómo son, oye, hay algo que, ustedes le recomendarían a todas, su público, para que logren sus sueños, o si hay alguien en el, de repente que nos está viendo, que quiere comenzar las redes sociales, o la música, como que, ¿qué recomendarían cada uno? Bueno, pues, la invitación es para todas las personas, aquellas que tengan un sueño, o que tengan, pues, no sé, una aspiración en la vida, que vayan detrás de eso, pues, sin importar lo que digan, porque siempre van a haber gente que va a hablar, siempre van a haber gente que te va a decir que no, y todo, pero pues, es como, un reto contigo mismo, y si tú tienes un sueño, pues, ve detrás de él, y no importa los obstáculos, lo que venga, pero, trabajar duro por eso, mi hermano, con disciplina, determinación, y las cosas se dan, la verdad que cuando uno, se pone para la vuelta, el universo con fauna, el favor. Sí, me encanta, ¿y tú? Yo, el único consejo que les puedo dar, es que, es muy importante la salud mental, entonces, desde el principio, el tema de los números, y eso, como que, intenten dejarlo a un lado, no se fijen en lo que hacen los demás, sino solo lo que hacen ustedes, si suben bien, si bajan también, igual, pónganse para la vuelta, marca personal, arriba, y siempre arriba. Exactamente. Y pues, cada quien, como que, cada persona tiene su propio proceso, entonces, como que, no hay que estar pendiente de los procesos de los demás, sino cada uno, lo de cada uno, ¿quién va a sufrir? Y ya, y cuando, desde que tú hagas las cosas bien, y no le hagas daño a nadie, como que pases por encima de los demás, Diosito se encarga del resto. Eso es así. Que me dé salud, que yo me encargo. Miren, ¿cómo la pasaron? Cuéntenos. No, muy bien, muy bien. Muy chimba, ya se acabó esto. Me dijeron que, que bistro, ¿no? Yo, yo, yo quería, yo quería, hacer una, una preguntita más. Hacela, ¿qué es lo más difícil que han pasado, en cuanto a las redes, como que el hate, o algo así, YouTube, o la música? Yo, yo la verdad, no he tenido como una situación así heavy, o sea, estoy pensando como que ha sido lo más difícil, pero no ha sido por hate, en verdad que, siento que mi proceso ha sido súper, súper cool, como en cuanto a la gente, me ha apoyado, súper chimba, pero de pronto sí, contándote mi proceso más difícil, no es hate ni nada, sino, yo llevaba más o menos dos años y medio sin sacar música, y acabo de regresar a mi proyecto musical, hace más o menos un mes, 20 días, sacó una canción, y estoy de regreso como en el juego, pero fue porque salí como en unas firmas, que estaba, estaba como con una disquera, y después con otra compañía, entonces pues nada, fue como que parte del proceso de la escuela, que uno también las primifaradas que hace, que firma por la emoción y por cosas así, pero aprendí bastante, y siento que es el tiempo donde crecí en otros aspectos de mi vida, y ahorita pues viene lo bueno, viene la música, también bueno, ven a eso, así que en la MUI vamos, está ahí con la gente de la MUI, en tu candela, voy a salir solo porque van a ir, oyeron, o sea, voy a pedir permiso en mi casa, porque mi mamá no me deja salir mucho, vamos a salir un día de esto, para que veas, como es una fiesta, no, lo peor es que una fiesta con nosotros, es una fiesta con nosotros, es una fiesta con la MUI, ninguno me deja salir, o sea, estamos en problemas los tres, o es con el uno o con el otro, es un pedo, pero voy a pedir permiso, para poder salir con ustedes, para rumbear en la MUI un ratito, claro que sí, es otra cosa, mira, es una combinación de nosotros con la MUI, la rompemos, ay que amable, pero si tú también la rompemos cuando salimos con la MUI, no, nosotras también, nosotras somos terribles, entonces va a haber segunda parte, o no va a haber segunda parte, segunda parte, segunda parte, cocinando, cocinando o en un yate, donde sea, claro que sí, me gustan, me gustan, un yate estaría cool, un par drinks, ya te va, ya lo dijimos, ya me autorizaron aquí, me están diciendo que sí, nos están afirmando, que sí, que sí vamos para el boli, tienen alguna pregunta, ustedes quieren hacer alguna pregunta, algo aquí, esto es de ambos lados, esto es de ambos lados, aquí estamos chupiendo todos, si tienen preguntas, o para una segunda parte, o como quieran, bueno, este, a qué edad, este, a ver, presupuesto, mira, ahí está el presupuesto, qué carajo, eso es un billete de Venezuela, en serio, no te creo, es el personaje, ustedes han estado presumiendo, toda la entrevista, ay, es que no me dio miedo, oigan entonces, bueno, una pregunta para ellos, una pregunta, era si tenía, no, si bien, no hay ningún problema, no, pues que antes, como que, no, está malísimo, ustedes cuando, ustedes están solteras, o están comprometidas, ay, yo soy re soltera, re soltera, y cuando, no soltera, no soltera, y cuando, y cuando ustedes se van a fijar, en un hombre, cuáles son los cinco factores, más importantes, que ustedes, qué buena pregunta, verga, no lo vi venir, me voy, un Lambo, un AP, un AP que tenga, que tenga, que sea en Soho House, o bueno, cinco cosas, cinco cosas, que quiero que un hombre tenga, pero cuenta todo, físico, quiero que, ajá, quiero que tenga, lo que ella quiera, lo que ella quiera, quiero que tenga responsabilidad afectiva, mucho, porque hoy en día, mi amor, escasez, total, quiero que sea súper educado, como que yo pueda notar, que desde su casa, mi amor, se le inculcaron los valores, que son necesarios, para la vida, total, quiero que tenga metas, quiero que tenga muchas metas, y sepa que es lo que le gusta, porque mi amor anda con un, RK ya está, RK ya está fuera de rato, quiero que, que sea muy parecido a mí, uy no RK no, porque, o sea que sea como que, en el sentido de que, como que sea alguien, que le guste divertirse, que no seamos tan distintos, porque yo no creo en eso, de que los pueblos opuestos, se atraen, o que sea como similar a mí, en el sentido, capricornio, ok, me va muy bien los capricornios, periodo, tengo muchos capricornios, y me voy a parar de chistos, siempre, y por último, puede ser que, que sea alto, y que tenga plato, no RK, 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 que sea alto, guau, está complicado, el primero, creo que lo más importante, para mí, es que te haga compromiso, exacto, pero con todo, o sea que es una persona, que te haga compromiso con todo, que si el día de mañana, dijiste así como que, ay, quiero, quiero hacer esto, tengas compromiso en hacer eso, y, sepas el compromiso que te metes con cualquier persona, ¿sabes? total, quiero que sea familiar, porque es que de verdad, que los que me han tocado a mi hija, que sea familiar, totalmente, o sea que sea, porque mi familia está en lo que quiera, tiene que aceptar, totalmente, tercero, vas a una burda de, de loco, de mamá, voy a esto, pero necesito un hombre que ya sepa, que sepa lo que quiere, o sea que, mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, y estoy haciendo esto, para lograr esto, que no sea un ROLI, un ROLI tranco, no quiero uno que me diga, verga, yo quiero ser millonario, pero está acostado en la cama, exacto, no le quiero, no me escribas, cuarto, que te mando Uber Eats, nuevamente, esa es la manera que me enamoran, ya la gente sabe, esa es la manera de enamorarnos, por la barriga, claro que sí, somos flacas, pero comemos, entonces, si me mandan Uber Eats, a la puerta de la casa, claro que sí, ya te está pidiendo la dirección, ya te tranquilo, yo las paso, ahorita yo las voy a pasar, por el grupo así, y el cinco, y el último, no, que sea atento, y bueno, si tiene plata, coño calidad, ¿sabes? nos vamos los dos a viajar por ahí, pero bueno, no importa, hacemos plata los dos, pues no pasa nada, y nos vamos los dos juntos, pero si tiene, coño me lo facilita, como que si hay algo por ahí, pero no pido tanto, uno no pide tanto, no, nada más lo que no existe, no me pido, pero bueno, viste, eso fue todo, no pedimos tanto, yo también soy muy jocosa, como que yo también lanzo mi ajá, agárralo y pues atájalo, no, pero bueno, ¿cuáles son sus Instagrams? para que la gente los siga, y sepa quiénes son, Mario Ruiz, me pueden encontrar, en mi Instagram, RK, R, 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 R con R, cigarro, así nunca más, ¿cómo es que era tu nombre de verdad Sebastián? Sebastián, pero nadie me conoce como Sebastián, en realidad todo el mundo me dice, RK, RK, RKartista, pero me puede seguir como RKartista, en todas las redes sociales, pero aquí somos una gente especial, entonces te vamos a llamar Sebastián, exactamente, somos originales, para los que no me conocen, mi nombre es Aymara Rondón, mi nombre es H.R.B. Rottarán, quiero darles gracias a, Swag Studios Swag Studios Sabía que en algo le iba a cagar Porque saben que el inglés no va conmigo Swag Studios Claro que sí Muchas gracias por darnos el lugar Karol nos hiciste demasiada falta hoy Pero mírate Aquí estás Hablas y todo Bueno Eleven Bueno muchachos Nos vemos en Eleven Yo 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 Bueno mi gente Recuerden darnos like Comentar Amor Besos Seguimos en las redes Y este yoga está poseído Pero whatever Paguen Patreon Paguen Patreon Que ladilla Ya me estresé Y síganos en todas nuestras redes Sociales Instagram, Facebook, Tinder Y sigan a la movie Y también a Adam Para que llegue a los 10 mil seguidores Por favor Besitos Muchas gracias Mira ya va Quiero que me ayuden en algo Ya va Ay Dios No Cada vez No tengo cel No Cuando vamos a cerrar el episodio A mí me gusta decir Uy nos fuimos Como Noel Ok Uy Nos fuimos Ah pero amáselo todo junto Uno Dos Tres Uy nos fuimos Pero se preguntan Como lo logró Ay que bueno Y no No Yo Yo Gracias.